El canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. En recuerdo a sus 69 años de nacimiento, nuestro Ali I sigue vibrando en los corazones del pueblo venezolano. Corazones llenos de esperanza y fuerza para seguir luchando por la vida. El Rincón de los Muchachos celebrará esta hermosa fecha para recordar su legado. Asiste este domingo 30 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Parque El Rincón de los Muchachos. Al final de Santa Juana antes de la bajada hacia el Chama. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!